La setia no le han ido a la verdad La setia no le han ido a la verdad La setia no le han ido a la verdad La setia no le han ido a la verdad La setia no le han ido a la verdad La setia no le han ido a la verdad La setia no le han ido a la verdad La setia no le han ido a la verdad